¿Cómo se encuentra trabajando usted como parte de esta comisión? En las delegaciones ha habido un poco más de participación, estoy, bueno, puedo decir que consciente de que tampoco se ha trabajado a un 100%, pero de mi punto de vista pues sí ha habido un poco mayor de trabajo y de presencia en las delegaciones, pues son 22 delegaciones las que tiene nuestro municipio de Ensenada. Bueno, difícil, difícilmente, bueno, no es difícil, porque bueno, mientras que exista la voluntad se puede, ¿no? Entonces, aunque nos ha costado un poquito más de trabajo, pero ahí vamos. En cuanto a lo que me corresponde, no he asistido todavía a las 22 delegaciones, he ido recorriendo algunas de ellas, todavía me falta seguir recorriendo estas para poder concluir y decir, participé en las 22, pero estamos trabajando conjuntamente, mantenemos comunicación con los 22 delegados y bueno, estamos trabajando coordinadamente, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las delegaciones que más has visitado en este tiempo que tienes aquí? Ok, de lo que va de esta administración, he visitado más las delegaciones de la zona sur, que son San Quintín, Vicente Guerrero, Camalú, El Rosario, este, también he visitado pues lo que es el, la delegación del Porvenir, este, Francisco Zarco, me falta lo que es más la, la extensión a las que están más a las afueras de la cabecera municipal, este, pero bueno, una de las de ellas que mencionaba mayor reclamo, pues era San Quintín y la Vicente Guerrero, Camalú, que, que las tenían un poquito olvidadas, entonces me dio la tarea de empezar por, por esas delegaciones. ¿Y cuáles son las principales quejas en las delegaciones de la zona sur? Pues las principales quejas es, este, creo que son las que mencionan prácticamente las 22, en algunas varía un poquito, pero de ahí, este, es recolección de basura, raspado de calle, alumbrado público, recolección de basura, este, bueno, otras exigen pavimentación, pero bueno, hablamos que unas ni siquiera, este, tienen pavimentos, sino que simplemente, pues, lo único que piden es mínimo un raspado de calle para, para cuando viene la época de lluvia puedan transitar bien, en ocasiones, eh, por el clima, la gente a veces no puede ni ir a trabajar, ni ir a la escuela, los jóvenes, por, porque, pues, se hacen charcos, se atascan los carros, etcétera. O sea, las delegaciones del sur profundo, que son Punta Prieta, Valle de los Ángeles, Jesús María, son delegaciones que están, pues, muy alejadas de la cabecera municipal, y también están muy olvidadas. ¿Hay algún proyecto para estas delegaciones? Porque la verdad que se refiere muchísimo en aquellas partes. Sí, de, bueno, de hecho, trabajé un, un proyecto que todavía lo, lo estamos manejando, donde yo invité a que participaran las 22 delegaciones, porque no quiero ser selectiva, quiero ser de una manera, trabajar de una manera más incluyente, y bueno, hablando de las 22 delegaciones, para lo que era alumbrado público, por energía alternativa, que eran fotoselvas. Desgraciadamente, pues, no me fue muy, no, no fue posible tener la participación de las 22 delegaciones, solamente de las 22 quisieron participar dos. Entonces, este, exactamente, ¿no? Entonces, yo traté de hacer mi parte con un proyecto que se sumaran, pero bueno, por X razones, este, no, no, no tuve respuesta por parte de, de, de las delegaciones, hubo algún, de, algunos delegados que me dijeron, ¿sabes qué? A mí no, no me interesa el alumbrado público, yo tengo otras necesidades más fuertes y gracias, ¿no? Bueno, yo traté como, como regidora de tratar de penetrar, pero bueno, se nos fue imposible, aunque espero que, ya que vean los resultados, en el siguiente año volver a participar y volverlos a invitar, para que vean que sí, que sí hay resultados, ¿no? Y que, bueno, es un beneficio para la, para la ciudadanía, si a lo mejor esa delegación no lo necesita, pero puede que, bueno, alguna calle, si necesite del proyecto, el punto es, este, que la ciudadanía salga beneficiada, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, en lo que es la delegación de Puertecitos, en la delegación de Delicias, pues ahí se requiere también de mucho apoyo por parte del ayuntamiento, hay alumbrado, eh, hay una planta que les da energía durante las tardes, pero, pues ahí sí se requiere también del apoyo gubernamental para poder, ellos mismos, pagar el diésel, porque es muy caro, nada más hay 22 familias, las 23 familias las piden en ese lugar, que son, eh, bueno, los, los, este, nacionales, pero también está la parte donde está el turismo, que es toda la franja de la, de la playa, que ahí sí son, pues varios cientos de, de jóvenes que tienen, en ese asentamiento, que requieren también de apoyo por parte del ayuntamiento, hay algún proyecto por ahí, para allá, también se hablaba de que esas personas, esas personas, esas personas, esos turistas que están sentados ahí, pues ellos quieren pagar impuestos y no hay quien escoger impuestos. De hecho, eh, hace unos momentos acabamos de salir de una reunión con el sector turístico, para trabajar en, en las delegaciones, ¿no? Sacar el provecho de cada, cada una de las delegaciones por la cuestión turística, ¿no? Para que tenga mayor actividad, mayor ingreso, y bueno, ir, ir formulando un, un ciclo, ¿no? Que vayan, teniendo recaudación estas, estas delegaciones, y bueno, mayor popularidad, ¿no? En, 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 en nuestro, en nuestro municipio, este, pero sí, estamos trabajando en, en cuanto a ello, en brindarles, este, proyectos, no puedo hablar en concreto de, 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 de un proyecto, porque apenas está trabajando con, con la idea, esperemos que, que se ejecute y se lleve a cabo, ¿no? Eh, voy a insistir, a nivel federal, hay por lo menos 100 programas que podrían bajarse a través del ayuntamiento para apoyo a estas regiones, eh, porque ahí está, apoyo a las regiones desérticas, apoyo a las regiones costeras, apoyo a regiones de alto grado de vulnerabilidad, que son, que cabrían perfectamente bien estas regiones, sobre todo, las que están más alejadas, este, ¿hay alguien que se esté encargando de buscar esos programas y de bajarlos? Pues, como, como le comentaba, uno de, de los proyectos que, que yo traigo para bajar por medio del federal, fue por medio de Sedatu, que es uno de, también tiene una infinidad, una lista infinita de, de programas. Eh, al principio, no sé si fue por el nuevo cambio, no, no, no sabría decir, la razón, pero, de mi parte, pues, lo único que puedo compartir es una desilusión, el ver la poca participación de los propios delegados, ¿no? Entonces, espero que, para el siguiente proceso donde pretendo volver a bajar recurso, porque, bueno, para esto se requiere de estar atentos de, de las ventanillas que estén abiertas, para poder dar inicio con, con estos, con estos recursos, ¿no? Entonces, los propios programas federales, les repito, nos marcan fechas, en las cuales hay, hay para que se registre y se pueda participar, y bueno, todo el protocolo, por si, que, 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 que da a seguir, ¿no? Entonces, espero que en, en este nuevo ejercicio que vamos a tener para bajar proyectos, tenga el apoyo de, y participación de los delegados. No, no lo podría decir de esa manera, porque exactamente no sé qué fue lo, lo que pasó, en, en este ejercicio que yo tuve, pero no sé si es que la ciudad, los ciudadanos no apoyan al delegado, o el delegado trae algún conflicto con la ciudadanía, pero es algo que, en cuanto a mí, pues no me, no me permitió trabajar correctamente, ¿no? ¿La relación con ellos, cómo ha sido con usted? La relación que se ha llevado es más una relación de trabajo, comunicación, este, en las visitas que yo he realizado, bueno, procuro yo tener más, este, asistencia con la ciudadanía, que sean ellos los que me manifiesten cuál es la problemática, y posteriormente compararla con lo que me informa el propio delegado, ¿no?, para ver que exista una coherencia entre una y otra información. ¿Y las dependencias, este, qué tanto apoyo le dan a la regidora para que se apoye a la delegación? La verdad, soy sincera, he tenido un poco de, no conflicto, pero sí he tenido un poco de problema, por ejemplo, en un caso muy cercano con la delegación de Mañadero, este, el delegado Lúa, de todo lo que hace me gira oficio, entonces, tuvo un pequeño problema, donde, pues, me hacía girar los oficios, donde él, pues, a través del director de obras y servicios públicos, le pedía que el raspo de calles, que la recolección de basura, ¿por qué? Porque la misma ciudadanía se lo exige, ¿no? Entonces, las respuestas que tenía por parte del director no eran muy buenas, entonces, este, vas con el director y te dicen, no, es que hay una lista y se tiene que esperar, ¿no? Entonces, te quedas, bueno, ¿no? Entonces, uno, tanto, tanto como ahí la experiencia que tuve, fue que tanto como el delegado y su servidora, tratamos de hacerlo conveniente, porque la ciudadanía no lo exige, este, y en ocasiones no se puede tener resultados muy favorables. ¿Y el coordinador o el director de delegaciones, qué hace en este aspecto? Porque supone que... Sí, por ejemplo, hablando exactamente en ese caso en particular con la delegación de Mañadero que tuvimos, y aparte, pues, es una delegación muy cercana a la cabecera, que creo que no habría tanto problema, se lo creería a las que están más retiradas del municipio de Ensenada, este, no, pues, era lo mismo, ¿no? Este, de hecho, tuvimos también una, un comentario donde, este, se llegó que no había una, no había una buena coordinación con los directores y con los delegados, porque me mencionaban, y es algo que me lo han manifestado diversos delegados, que ellos solicitan algún servicio, va la dependencia, pero la dependencia no le informa al delegado cuándo ni en dónde va a estar, entonces, el de obras recoge la basura en un lugar que no había, no requería tanto el servicio, donde sí se requería, pues, estaba la montaña de basura, entonces, no existía esa buena coordinación, ¿no? Entonces, este, existe, bueno, se llegó a una reunión con los directores y delegados para que hubiese esa coordinación, este, sí se obtuvo un resultado favorable, este, tengo entendido y por la información que me han dado los delegados, que sí, no, que posteriormente a esa reunión ya empezó a haber mayor coordinación. Bueno, seguimos trabajando por el bien de las 22 delegaciones, es un trabajo arduo que me tocó atender a las 22 delegaciones, repito que no es, es algo difícil más, no imposible, claro que se puede y, este, y pues, bueno, es algo que se va a ver reflejado al final de nuestro trabajo, ¿no? ¡Gracias!